Yo lo recibo con un orgullo enorme, me honra, me honra muchísimo y algunas veces te lo digo de corazón, uno no hace las cosas por recibir premios. El premio mío es cuando estoy en un show en vivo, veo a la gente y siento esa sonrisa, ese apoyo cantando la canción conmigo. Yo creo que ese es el éxtasis verdadero de todo.